¿Qué ha aportado Vox a estos presupuestos? En el año 2019, su gran aportación fue la carretera de Benízar. Yo no sé si alguien se acuerda de Benízar, yo sí me acuerdo de ellos y de aquí les vio toda mi solidaridad porque fueron engañados por el Partido Popular y el primer Vox. Este año, su gran aportación es la partida SEC. S-E-C. Hablo de la partida 52.567 de la Consejería de Interior, Emergencia y Ordenación del Territorio, Actuaciones en Defensa de la Unidad de España. Yo la llamo partida SEC, sujétame el cubata, porque me puedo imaginar perfectamente cómo surgió esa iniciativa y la conversación entre el señor Antelo y el señor Abascal. Fue más o menos así. Mire, hablo por teléfono porque sabemos que al señor Antelo le gustan mucho los audios. Santiago, ¿qué metemos en los presupuestos de Murcia? No sé, José Ángel, ¿mete algo de los toros? No, Santi, eso ya lo tiene copado el PP, más de 90.000 euros al año en ayudas a la tauromaquia. No sé, José Ángel, ¿mete algo del aborto? No, Santi, eso tampoco puede ser porque en la región de Murcia el Partido Popular nunca ha permitido a las mujeres abortar en el sistema público de salud. Mete algo del mar menor, barra libre a los nitratos. No nos dejan, Santi, ya sabes que al final el PP tampoco va a hacer nada en el mar menor, pero eso es más de disimular, de decir una cosa y hacer la contraria. José Ángel, ¿qué nos queda entonces? Ni toro, ni caza, ni aborto, ni mar menor. Nos quedamos sin programa. La unidad de España, jefe, la unidad de España. ¿Cómo que es la unidad de España? Sí, Santi, sí, actuaciones en defensa de la unidad de España. No te atreverás. ¿Cómo que no? Sujétame el cubata, la meto en interior. Fue más o menos así. Así surgió la génesis de su gran aportación a los presupuestos de este año, la partida SEC. Sujétame el cubata. ¿Qué van a hacer con esa partida? Le pregunto a sus señorías de Vox. ¿Van a comprar Kalashnikov? ¿Van a construir un muro en la frontera de la región de Murcia, por si vienen los catalanes? ¿Un muro allí, en mi tierra de Siscar? Señorías, esa es su aportación, porque ustedes no tienen nada que ofrecerle a la región de Murcia. Gracias por ver el video.